Continuamos, nueve con trece en esta hermosa mañana de lunes, hermosísima, yo solo traía una pregunta, porque venía muy atento en medio de una presa gigantesca, escuchándolo a usted Harry, que con un gusto dijo un resultado de Liga de Ascenso, que no entendí por qué, como si fuera sancarleño, yo no estoy criticándolo, yo estoy nada más preguntando, porque a mí me pareció también sorprendente el resultado, el super líder perdió, hay que decirlo, cuando gane, gana, ¿sabe quién es el favorito? No tengo duda, eso era Turbialba, no, no, San Carlos, no, es el favorito, bueno en esa serie, ustedes puntarenas, puntarenas, el Aspumas es fuerte, aunque perdió tres uno. No, me parece, en ese grupo, me parece que los tres de ese grupo, y le incluyo a Palmares, este, están muy fuertes, puntarenas, y caral, puntarenas, y palmares. Están duros. Y ojo, San Carlos, que no venía tan bien, ya le demostró a Turbialba que era el líder del grupo, del otro grupo, ¿verdad? Sí. Que, que no, ojo, que no va a ser tan, tan fácil. Imagínate ahora los, los otros. Igual lo que pasa es que ya nos robaron el partido a los turbialbeños. ¿Cómo nos robaron? Sí, pitaron una carga ahí sobre Román Arrieta, el portero sanjarleño, que nunca existió. Yo no, yo no diría tan fuerte. Y no, no, es que sí es fuerte. ¿Por qué? Porque. Sí es fuerte el error arbitral de Benjamín Pineda, y le hago la queja de una vez aquí por los micrófonos, y la hago por escrito, trágame un papel para hacerla por escrito. Que falta de todo ayer, que falta de todo, y visión, estaba como a, ¿a qué? Como cuatro metros. No sé. Como a cuatro metros de la jugada. Y en línea. Y en línea le dijo, no, y entonces lo anuló. Entonces nos culpa el árbitro, en línea está cerca. Espero que esa serie no se defina con eso, don Benjamín, pero sí, fue terrible. Ya. Yo. Ayer en el estadio Carlos Ugalde. Yo no sé si le pesó el estadio, porque estaba vacío tras de eso. No había muchos aficionados sancarleños en el estadio. Pero es de primer, es que la primera parte del torneo. Y no sé qué le pudo haber pesado. Lo hemos dicho, Rodolfo, la primera parte del torneo es de mentira. Es de mentira. Aquí puede pasar lo que sea, que todo se define en el segundo torneo, en el que empieza ahora en enero. Este es de mentirilla, este es para decidir quién va a ser el segundo lugar en el campeonato. Si yo digo, Donald Torres, solo cuatro equipos han logrado ganar el primer torneo y ser campeón. Por eso, este lo que decide es quién va a ser el subcampeón. Exacto. Entonces aquí hay una lucha por el subcampeonato increíble. No, no me parece que sea así. No, no, pero es que no lo estamos diciendo nosotros históricamente. Es que Pablo, usted lo escuchó mucho recientemente hablando de la historia, pero no el hoy. Es que como con la defensa, ayer a Óscar Duarte, o sea, ya pasó, ya pasó eso, ya pasó un torneo diferente cada uno. Ayer, ayer, ayer tuve, ayer tuve el tema de que tres personas en Deporto de Repreter, lo único que hicieron fue no escuchar mis argumentos y simplemente tirarme, pero bueno, cuando quiera le hablo de Óscar Duarte, yo estoy hablando de un momento con la liga de ascenso, que lo que dice la historia es que el que llega de campeón al torneo de clausura, ese es el que llega más fuerte y es el que es al final, termina siendo campeón nacional. Entiendo que a veces pesan los números, pero a veces no tanto. Pero cuando usted ve que en los últimos años eso es lo que sucede, y cuando usted nota que los equipos se preparan para el segundo campeonato más que para el primer campeonato, ahí es donde está la situación. Pero en el Tirillas no es este torneo, para mí lo ganan con mucha seriedad todos los equipos. Sí, sí, no, no, eso no quepa la menor duda, de mucha seriedad, pero lo que ganan cuando termina el campeonato es simplemente la posibilidad de estar en una final. Y, ojo, la final se da tres o cuatro, entre tres y cuatro meses después, donde pudo pasar lo que sea, porque en liga de ascenso, a diferencia de lo que pasa en primera edición, los jugadores no se mantienen en los equipos. Entonces, en enero puede haber una estampida de jugadores de Punta Arena, se pasan para, o vamos a decirlo sin nombres, así, del equipo de Harris se pasan para el de Daniel, desde Daniel se pasan para el de Pablo y desde Pablo el de Rodolfo, y esa estampida de jugadores es normal. Y entonces, al al darse esa situación como normal, el segundo torneo es el que se convierte en el torneo clave. Este es el torneo de prepararse para el segundo, que es el clave. Yo no sé, yo creo que a cualquier equipo le gustaría ganar este y estar ya en la gran final. No, no tengo la menor duda que cualquiera le gustaría, pero lo que significa este torneo es sencillamente una final y asegurarse ser subcampeón nada más. Porque históricamente quien gana el segundo es el que logra ascender a la primera. Si yo fuera dirigente, ¿sabe qué haría? Pondría todos, 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 todos mis pesos, mi plata en el segundo torneo. Y en el primero lo que hago es simplemente participar, porque el primero no cuenta. No, no, no. Claro, si fuera un torneo más serio donde hay dos ascendidos, ¿verdad? Donde cuando termina uno asciende y así como hay campeones en primera edición debería haber descendido en primera edición en este torneo y Liberia ya debería estar en segunda, muy probablemente. Si fuese así, sí, pongo todo, pero en la liga de ascenso no. Es más, en la liga de ascenso viene una fiesta muy bonita, esta fiesta, que no se van a llenar los estadios como antes ni siquiera, porque la gente tiene que entender que este torneo lo que te da es un ni un título, nada, no no sos campeón de nada, no sos campeón de nada, es decir, al final de ese torneo nadie es campeón, para que no se, para que no caigan en ninguna trampa. Cuando termine este torneo, el que gane es de estas series que ayer las decíamos, son cuatro series, ninguno va a recibir el título de nada. Sos campeón de. Sos finalista. De nada, porque no sos campeón. Sos el subcampeón del torneo. Sí. Nada más. Con derecho a la final. Y el que gane el otro torneo también. Si es el mismo, pues obviamente. Tiene derecho a jugar una final. Sí, sí, pero no han perdido, solo de visitante un a cero, tienen chance el otro domingo en Turrialba. De Turri, ah, sí, no, con Turri, sí. Ahí, esperemos. Es que Rodolfo está como loco para que sean campeones, muy bien. Que ganen el torneo, así al final el rinde. No, no, por eso, ojalá, pero igual, igual uno ve más, eh, mucho más fuerte y favorito es, eh, o Jicaral o Punta Arenas. Ah, fuertes. Muy fuertes. O sea, pero son los mismos. Pero le recuerdo que la vez pasada teníamos favoritos y Grecia fue el que se los llevó, ¿verdad? Entonces. Ojo que liga de ascenso. En deportes todo, en los deportes todo puede pasar. Me acabas de dar la palabra, me acabas de dar la razón. Grecia en el primer torneo fue lamentable la participación. El favorito era Jicaral, que había sido campeón en el torneo primero. ¿Le sirvió de algo ser campeón en ese torneo? Sí, jugar cuatro, no, dos partidos al final. Sí. Y Grecia, que había hecho un mal campeonato, termina ascendiendo. Pero es que todo puede pasar, Pablo. Las cosas no están así, eh, escritas en piedra. Pregúntele a los astros de Houston. A ver si alguna vez habían sido. Seamos más serios. Pregúntele a Leicester de Inglaterra. Rodolfo, seamos más serios. Esa es otra realidad. Es como que. No sé. Usted quiere aquí venir a vendernos la idea de que, de que hay otros equipos que tienen chance, pero bueno. Y es que si me puede decir a mí quién va a ser el campeón, yo, yo no la tengo clara. No, es que seamos más serios, me parece. Dejemos la diga a Senso ahí. Nada más les voy a decir las fases ahí, finales. ¿Cuáles son las llaves? Jicaral ante Escazuceña. El primer partido será en el Nicolás Mací de Escazú el miércoles a las tres de la tarde y la vuelta será el domingo a las once y quince de la mañana en el estadio de Jicaral. Turrialba contra San Carlos. El primer partido fue en el estadio Carlos Ugalde. Ganó San Carlos uno a cero. La vuelta será el domingo a las once en el Rafael Ángel Camacho. Punta Arenas ante el Sporting San José. Este primer partido será en el estadio Ernesto Romoser el miércoles a las tres de la tarde y la vuelta será en el Lito Pérez el sábado a las ocho de la noche. Y a Spuma ante Palmares. El primer partido será en el estadio municipal de Pérez Ceredón. Este no tengo la hora, pero es el miércoles. Y el partido de vuelta será el domingo a las dos de la tarde en el estadio Palmareño Solís. Esas son las fases finales del apertura dos mil diecisiete de la liga de ascenso. Ya lo saben, ayer había un partido pendiente, por eso no lo han ganado. Las fases era Sporting ante las Puma ganó de visitante del Sporting uno a tres ante las Puma y se clasificó al final a la siguiente ronda. Bueno, ahora sí. Listo. Hablemos. ¿Qué pasó con Oscar Ramírez? ¿Por qué el cambio de portero? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué empezó para que Dani Carvajal fuera el titular ante España? Y empezó que había que subirle las acciones, subirle el precio en España, que le dieran pelota ya. Y entonces, por eso fue que estuvo en formación titular. No hay otra justificación porque a nivel deportivo no se lo ha ganado. No se lo ha ganado Dani Carvajal. Otros se lo han ganado más que él. Entonces, aquí el asunto es que se utilizó la selección nacional para subirle el ritmo de juego si yo lo veo inocentemente. Pero si lo veo consecuentemente es para subirle acciones, para que lo vean en su equipo, para que vuelva a ser titular. No, no. Es un riesgo, no es una apuesta. O era bueno o se hundía o lo sacaba a flote. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Se hundió. Pero es que, dígame si Costa Rica no esperaba eso. O sea, Costa Rica me refiero a la población en general. O sea, ¿quién esperaba que Dani Carvajal fuera el salvador de la selección nacional contra España? ¿Quién? ¿Quién podía decir, ah, mira, vamos con garantía en la portería hoy? ¿Quién? Yo creo que a todos nos dejaba más dudas que algún punto con certeza de que algo fuera a suceder. Y lo que pasa al final es lo que ya todo mundo temía. Lo que se sabía. Yo creo que cuando vimos la formación titular, todo el mundo dijo, uy, va Dani Carvajal. Esperemos que no le vaya mal. ¿Verdad? Y, veis, lastimosamente sucede esto. Yo no tengo nada contra Dani, ¿verdad? Pero yo creo que es un buen guardameta. No es para la selección nacional en el proceso mundialista. No es, no es. O sea, ¿ustedes imaginan a Dani Carvajal atajando en el Mundial? ¿Está enfermo Keylor? ¿Y se imaginan a Dani Carvajal que es el cuerdameta que le ataje a Costa Rica en la Copa del Mundo? No, pero es que se está yendo muy allá. Eso no va a pasar. ¿Entonces? Eso no va a pasar. No, no, pero es que si ese fuera el argumento, con todo respeto, entonces no deberían de llamar a nadie más que Keylor, porque sabemos que Keylor es el que va a atajar en el Mundial. No, no, pero con una lección de Keylor, por eso decía Harvey. Pero entonces aquí a lo que yo voy es más bien que la disputa por ese tercer guardameta para todo el resto del país pareciera que no está en discusión, para Óscar Ramírez sí está en discusión. Entonces el Ramírez el que me parece tiene ahí el problema de no haberse definido por quién debe ser el tercer guardameta de la cele. Yo no le achaco a Carvajal toda la responsabilidad del 5 a 0, igual a como no se le achaco a Óscar Duarte. Me parece que es un problema más de selección porque no nos vimos bien en ninguna área, pero sí, Carvajal no es, voy, déjeme terminar, Carvajal no es el portero de la selección nacional, ni es portero para ser tercer guardameta de selección nacional, y aquí en Costa Rica no fue ni siquiera brillante, está en España, no es ni siquiera brillante en España, y creo que también hay que respetar a los que están mejor, en este caso Moreira está mejor, no sé si Pemberton, pero Pemberton en mejores condiciones es más guardameta que Dani Carvajal, y creo que ahí está, eso se resume, yo no hago leña del árbol caído, me parece que Dani Carvajal no es un portero para la selección, me parece que lo que hicieron el domingo, el sábado fue crucificar, no crucificarlo, no ponerlo en la pared. En la pared, en el paredón, en el paredón para que le volaran garrote, y eso fue lo que sucedió, y creo que ya hasta ahí, hasta ahí debería ser, el caso Dani es que nunca ha demostrado en selección tampoco que es un portero de selección, entonces por eso es que no es igual que Duarte, es diferente a lo de Duarte, pero ahí si yo por lo menos lo que opino es, ya, hicimos como selección una tontera, fue haberlo puesto contra un rival tan fuerte como España, creo que fue un irrespeto para los otros dos arqueros que están ahí, tanto para Pemberton, en eso sí concuerdo con Harry, como para Moreira, porque si, a no ser que Ramírez crea que Dani Carvajal debe ser el tercero, ya esos son otros 100 pesos, y tendrá que venir a explicarlo acá, en Costa Rica, porque cree que Dani Carvajal es el tercer guardameta de la selección, y si no es el tercero, entonces cometió una imprudencia, y me parece que en eso calificaría la alineación de Dani Carvajal como una imprudencia del seleccionador nacional. Eso que ha dicho Pablo, sí es lo que dice todo mundo, pero el asunto es, se debe aprovechar un partido como este contra España, para determinar al tercer portero de la selección, o sea, el precio o el peso de un partido como estos... Pero es que usted está buscando, usted está buscando, sin necesidad, más, yo no sé, ¿alguien piensa diferente? Entonces, ¿para qué seguir? Rodrigo, lo que quiere es quemar vivo a Dani Carvajal. Sí, 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 yo digo, a mí, desde el sábado, desde el sábado, ya todos tenemos claro que Dani no debería ser el tercer portero, si usted, por lo menos, yo no voy a entrar en su juego de querer crucificar a un guardameta, al que pusieron en el paredón, al que pusieron en el paredón, que no debían haberlo puesto, y que ya todo se soluciona diciendo no. No, para mí Dani no es el tema, para mí el tema es macho, como aprovecha. Te has encargado de intentar ponerlo más en el paredón, ya de lo que lo pusieron, o no. Dani, para mí ni siquiera es la discusión, aquí el asunto es que macho, macho, lo escoge, y yo digo, ¿para qué macho aprovecha el partido de... Ya ahora estás tratando de salvar lo que dijo. No, 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 ¿para qué macho aprovecha un partido de selección contra España para determinar al tercer portero? Llámense como se llame. Dani Carvajal ni siquiera, para mí, estaba en discusión. Es que yo lo que pregunto, viendo los 90 minutos del sábado anterior, ¿tenía realmente algo claro Oscar Ramírez para enfrentar a España? Exacto. ¿Algo claro tenía? En toda la semana que estuvo trabajando en Europa, en Málaga, el estudio previo y la preparación con el equipo titular para enfrentar a una España muy fuerte, porque no hay que ver a la selección de España en los últimos tres videos para darse cuenta lo que representa en el mundo futbolístico. ¿Cuánto se estudió? ¿Cuánto se practicó? ¿Y cuánto se puso ya a prueba el sábado en cancha contra España? Nada. Es que para mí Oscar Ramírez en toda la semana nunca tuvo claro qué quería hacer contra España, si defender y contragolpear. Si quitarle la pelota a España, realmente no supe en toda la tarde del sábado a qué quería jugar la selección. Y con lo de Dani Carvajal, Costa Rica no pierde 5 por 0 por Dani Carvajal. No. Hubiera estado Keylor Navas ahí, tal vez nos meten 4. O 3. O 3, pero nos meten más de 3. Y con Patrick Pemberton igual, el otro caso, el tercer guardameta, se ha hablado mucho de que por qué no Moreira. ¿Y cuántos partidos hemos visto a Moreira con la camiseta de la selección? No, no, no le ha dado oportunidad. Tenía que ser Moreira el titular. No, no le han dado oportunidad. Por eso es donde vamos a que el caso, yo creo que a Dani hay que sacarlo, ya a Dani lo pusieron en un suficiente, en un paredón el sábado, en un paredón mundial para que quedara demostrado. Claro, para hacerlo público, ¿verdad? Es decir, qué buena gente el que me trató de ayudar cuando me puso en donde estaba a nivel mundial los ojos puestos sobre mí. Pero bueno, que ya Dani sufrió lo que sufrió, no es guardameta de selección, listo. No lo crucifiquemos más. Ya. Fuera. Porque no fue el 5 por 0 producto de lo de él. Ahora sí, vamos a las imprudencias de Óscar Ramírez. Un técnico mundialista que creo que no se ha puesto el saco de mundialista. Y tiene que, el entrenador de nuestra selección tiene que agarrar el saco que usa y decir, me va a quitar el entrenador de CONCACAF, el entrenador que con partidos malos puedo venir a sacar resultados, me lo tengo que quitar y ponerme ahora sí el saco de entrenador de mundial y no andar probando cosas así y en darme cuenta que los rivales a los que me voy a enfrentar en la Copa del Mundo son así como España. Porque cuando termina el partido y dicen conferencia que es que no estaban acostumbrados a una presión tan alta como hace la selección de España. Y ayer lo decía Zumbado, me parece buenísimo. Mira, todos los jugadores están ahí, son legionarios. Juegan en Europa, la mayoría. Se han enfrentado a equipos como Barcelona, más de una vez, que hace ese tipo de juego, hace ese tipo de presión. El que no lo sabía es Óscar Ramírez. Por eso digo, Óscar Ramírez va a tener que ponerse ahora sí el traje de seleccionador mundialista y entender que todas las selecciones que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo van a ser así, así de fuertes y que no tenemos chance de ponernos a hacer imprudencias. Porque se pagan carísimas esas imprudencias, carísimas. Estos partidos no son ni para sacar conclusiones de quién debe ser el tercer portero, ni quién debe ser la banca de la banca, tampoco. Porque ni siquiera tenemos perfeccionada la formación titular, entonces no podemos andar viendo a ver quién es la banca de la banca. No podemos estar viendo que un muchacho tiene un año sin jugar y entonces démosle la posibilidad sin ni siquiera se haya ganado el puesto. No podemos estarle repartiendo en el once titular. Pero es que no puede ser blanco o negro, Rodolfo. No puede ser blanco o negro. Tienen que ser los que están mejor en este momento. Lo que pasa es que no podemos hacerlo como blanco y negro, porque si usted pone esa regla de que jugadores que no han participado en todo el año y demás, entonces tiene que dejar fuera a Brian Ruiz también. O a jugadores que no participan en sus clubes. Van a tener que dejarlo fuera. Las circunstancias expresaron que había cinco jugadores claves que no estaban. Entonces, por fuerza tenía que cambiar. Que la elección no fuera más adecuada, son otros cien pesos. Jugadores clave cinco. Sí, Navas. Sí. Brian. Sí. Está docente también. Joel. Joel para mí no es clave. Guzmán. Guzmán. Guzmán no es clave. Y Asofeifa. Para mí también es clave. ¿Quién es el compañero de Celso, Daniel? Guzmán. Lo tiene. O Asofeifa. O es gallo o es gallina. O Asofeifa. O Asofeifa o Guzmán, pero uno de los dos tiene que ser. Había cinco jugadores para mí que no estaban y que son importantes en la estructura del equipo y por las circunstancias. Pero por eso no perdimos tampoco, Harry. La elección no fue la más correcta. Tampoco. Por eso perdimos. Yo no estoy diciendo que era Jan Ruiz perdimos. Nadie está diciendo eso. No, no. Por favor. Nadie está diciendo eso. Mi análisis no va. Te estoy diciendo que las circunstancias de la ausencia de algunos importantes obligaron a cambios. Perdimos porque nos bailaron. Perdimos porque no tuvimos posesión de pelota. Perdimos porque España fue superior en todas las líneas. Porque España no dejaba que Costa Rica tomara el balón. Porque a veces parecía como un partido o un 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 entrenamiento donde el equipo que andaba vestido de azul y rojo. Bueno, ese color de España. Como un gris. Que andaba la selección de España. No nos dejó tocar la bola y ellos se pasaban hasta 30 pases consecutivos y nosotros detrás de la pelota y entonces estábamos más cansados porque lo que hicimos fue andar detrás del balón. No tuvimos posición, no tuvimos forma de marcar. Sí, sí. Nada de eso. Y por eso fue que perdimos. Y por eso fue que perdimos. Mi análisis es que no importa el resultado. No importa perder contra España. Eso no importa. No importa. No importa. No importa perder contra España. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza el partido? ¿Para qué se utiliza el partido realmente? O sea, se utilizó para buscar al tercer portero, para darle minutos a alguien que no venía jugando. ¿Para qué se utiliza el partido por lo menos? ¿Cómo le va a importar el resultado? Vaya, por Dios. Si nos metieron cinco. Claro. Eso es todavía más aparatoso. Nos metieron cinco. Eso va. Entonces usted le compra a Oscar Ramírez cuando llega y se sienta a la conferencia de prensa y dice que lo importante es el mundial. Y no importa. Mientras llega junio, que la fecha FIFA de marzo, que el sábado y que el martes nos metan cinco. No importa. Esa es una consecuencia de lo que está haciendo. Es una consecuencia de cómo está viendo el partido. Por favor, a mí que no me vean la cara de tonto. Ni Oscar Ramírez tampoco. Ah, no, que lo importante es el mundial y que venga a España y que nos meta cinco y que nos baile y que nos golee y que luego hablen en la Federación Costarricense de Fútbol que no pasa nada. ¿O qué es? Que ya se hizo el trabajo en la eliminatoria que era clasificar al mundial y a partir de aquí es pura fiesta. Y es pura fiesta ir a Rusia. Y que son tres partidos y que luego nos devolvamos. Pero falta mucho tiempo. No, por favor. Dice y nos metieron cinco. Y sí, y sí. Le vuelvo a decir, Jarrick, nos metieron cinco el sábado. Nos metieron cinco bailados. No nos metió cinco Belice ni Nicolás. Sí. Entonces, ahí vamos a la otra parte. Usted está yendo al extremo. Por eso. Se está yendo al extremo. Jarrick, usted de la corriente. Faltan ocho meses para el mundial. ¿Qué dicha que pasó ahora para corregir? En la análisis de Daniela sin ver el partido. Nos metieron cinco, nada más. Usted de la corriente que dice, ah, es que no somos Brasil. No somos Brasil. No somos España. No somos Argentina. No importa que nos metan cinco. Quedan ocho meses y el técnico tiene que aprender y corregir. No puede cometer sus errores. Previo mundial de Brasil nos metieron tres. Japón. Eso es lo otro. Qué dicha que lo menciona. Y se mejoró. Las frases estrelladas. Y que van al saco del conformismo. No somos Brasil. No somos Argentina. No importa que nos metan cinco. Lo importante es el mundial y que siempre históricamente antes de los mundiales nunca nos va a ver. Ya con esos cinco a cero en eso sí estamos. Vamos a quedar en la historia. Ya con esos cinco a cero estamos fuera mundial. Métase usted entonces en el saco del conformismo. Vaya el aplauso a Oscar Ramírez. Exiga pero dé soluciones. Exiga. Como perdimos antes. De Italia noventa en los amistosos. Antes de Corea, Japón, antes de Alemania, antes de Brasil. No importa que nos vaya mal. Que nos vaya mal en los amistosos. No importa porque ha sido histórico. En eso estoy de acuerdo. No, por favor. ¿Y qué? No se meten ese sábado. Y se terminó que para allá Costa Rica se terminó todo. Nos metieron cinco y bailados. Ya no vamos al mundial. Para eso somos fogueos. Para corregir errores. Para que nos metan cinco. 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 Porque ya le dije anteriormente. Para mí hay cinco jugadores claves que no estaban. Pero es que los fogueos sí son para darse cuenta de los problemas. Pero cuando usted ve las los errores de este partido son errores que pareciera que no es un equipo que tiene dos o tres años de estar junto. Porque son errores gruesos en salida. Son errores gruesos en marcación. La forma en la que marcan a Iniesta para el quinto gol. Eso es un error donde pareciera que un equipo no sabe cómo reaccionar ante un contragolpe. Si se puede decir así. Porque ni siquiera era contragolpe, ¿verdad? Porque había más ticos que el español que venía solo. A mí me parece que ese tipo de errores serían justificables si usted tiene una selección que es desconocida. Pero tenemos una selección cuya base tiene un montón de tiempo de trabajar juntos. Y el otro punto a lo que puedo estar de acuerdo con Daniel es que a mí no me dice nada que perdamos un partido, pero que nos bailen y que nos hagan una vergüenza me dice demasiado. Yo puedo perder contra España o podemos como selección perder contra España, pero hay manera de perder. Esta no fue una digna manera de perder. Fue una manera ridícula. Y ahí es donde está el problema. Porque sí es cierto, no somos ninguna de las grandes del 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 mundo, pero somos Costa Rica. ¿Y qué es Costa Rica? Nuestro pasado reciente. Uno de los equipos respetables de la CONCACAF. Una selección luchadora de CONCACAF, una selección que en el último mundial hizo una excelente participación y una selección que nos estaba dando. Ojo, porque esta misma selección cuando fue a Rusia hizo muy buena presentación, ha ido a países afuera de nuestras fronteras y ha hecho presentaciones decorosas. Esta no es la Costa Rica que vimos el sábado, no es la Costa Rica porque no somos en ese nivel tampoco, estoy de acuerdo, pero tampoco somos tan tan malos como para que nos metan cinco, nos goleen y pudo haber sido más. Por eso digo que la escogencia de los jugadores, si ya no fue la adecuada. No se puede defender, que se pierda, pero no podemos defender un ridículo como estos, ni lo podemos tapar con decir, Irlanda nos metió, o Japón nos metió en bailada y todo eso. No, 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 eso son otros, eso es otra cosa, es otra cosa, pero no nos vimos tan ridículos como ayer, como el sábado. Al final, el objetivo que se buscó, que era el mundial, se hizo bien. Sí, es la mejor presentación y no podemos olvidar eso. Bien, bien. Bueno, lo repito, yo no estoy justificando el cinco a cero, lo que yo he dicho, hubo mala escogencia de jugadores para ese partido y eso nadie lo puede tapar, pero no significa que cuando metieron cinco, se acabó el mundo. No, no, nadie ha dicho eso. Hay que replantear muchas cosas, quizás ver otros jugadores, quizás. Nadie ha dicho eso, pero yo creo que también nos ponen perspectiva de qué es lo que tenemos y el entrenador que tenemos también, que es un entrenador que insisto, tiene que enterarse ya que está en el mundial y que ya no es que está enfrentando torneos de CONCACAF, como lo venía haciendo, que para enfrentar los mejores del mundo tiene que hacer en planteamientos distintos, quizás. Ya llegó a un tope, Óscar Ramírez, como técnico en todas las cartas que puede mostrar. No lo sabemos, yo con un partido no lo diría, pero sí me parece que el del sábado sí deja en evidencia cosas. Yo creo que no ha llegado a su límite, a su tope, pero el asunto es que era lo que hablaba, o sea, mete las patas al escoger a estos jugadores con qué razón, no entiendo yo, no entiendo para qué hace estas variantes. Él mismo se complica. Pero es que tampoco con Óscar Duarte fue que perdimos 5 a 0. Si hay dos casos puntuales, lo de Dani Carvajal y lo de Óscar Duarte el sábado, por ellos dos no perdimos 5 a 0. Él no puede criticar y yo lo entiendo, pero por ellos dos no se perdió 5 a 0. Yo no digo que sea por los jugadores, digo que es por la mentalidad en la cual se piensa para meterlos, para meter a X o Y. O sea, no perdimos por los jugadores. Incluso a convocatoria también, meto convocatoria también. Yo ahí voy más allá, más que de jugadores, porque si es lo único que tenés, no sé a quién dejó fuera que debió haber estado todos, podemos tener una lista independiente. Me parece es, por la forma, si en el primer tiempo te están bailando, tenés que tener fortaleza en el banquillo como técnico y decir esto hay que solucionarlo de alguna manera. Por eso yo decía, hace falta el líder, Brian Ruiz, claro que hizo falta, porque a falta de liderazgo, valga la redundancia, en el banquillo, que Óscar Ramírez no lo ve uno haciendo un cambio, es decir, nos están bailando, señor, haga algo, a falta de liderazgo en el banquillo, necesitábamos al hombre, capitán, que adentro de la cancha diga, señores, estamos haciendo un papelón, tenemos que hacer algo. Pero ahí estaba Celso. Estaba en el once. Estaba en el once. Pero no hay capitán. Estuvo en el partido. Ese debe ser capitán de la selección. Estuvo en el partido. Pero falta liderazgo de este Navas y de Brian Ruiz, que es evidente, falta dentro de la cancha, hizo falta. Y me parece que lo más grueso es que en el banquillo hace falta el liderazgo de alguien que sepa y que tenga experiencia de enfrentar este tipo de rivales. Óscar Ramírez todavía no tiene experiencia para enfrentar rivales de esta talla, de este calibre. Este es el principal juego de Óscar Ramírez como técnico en su historia. En Brasil. En Brasil. ¿Ah? En Brasil. Pero... Me parece que es este por la calidad del rival. El rival que tiene enfrente y la selección que tiene enfrente, este era el mejor partido de la historia que ha enfrentado Óscar Ramírez como entrenador. ¿O hay otro? El día del debut contra Brasil, que estaba Marcelo, Neymar, pero... Por todo este. Sí. Pero entonces, este puede ser el mejor. Sí. 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 Estudiendo también su novateza ante este tipo de rivales. Yo no crucifico. Además, me parece ilógico pensar hoy en un cambio entrenador. Eso no estoy hablando de eso. Pero sí me parece que el técnico va a tener que empezar a ver a sus rivales con esta... Que ahora los que va a enfrentar es de esa talla de España, ¿verdad? Es decir, que tiene que sacarse de la cabeza la memoria de que ha enfrentado a México, Estados Unidos, a Mike, que todos esos, todo bien. Pero no, que ahora sus rivales son campeones del mundo. Y que esos campeones del mundo son dificilísimos enfrentarlos. Por eso digo, yo creo que también hay una novatez del entrenador que es lógica. ¿Quién le habla al oído a Óscar Ramírez en los banquillos? La Reda tiene menos experiencia que Ramírez. Si lo vemos como un todo. Y Marín, por la experiencia que tuvo en Brasil 2014, puede tener más experiencia que Óscar. Dentro de su novatez, dentro de su inexperiencia, decide poner a un portero que no ha sido ni siquiera... ¿Cuántos partidos ha abogado con la selección mayor, Dani Carvajal, en el juego más importante? Cuatro, con el del sábado. Del cuatro, imagínese. Con cuatro, y lo pone de titular en el juego más importante de él como entrenador. Porque es el partido que está enfrentando a una de las selecciones más fuertes. Eso yo creo que es parte de esa imprudencia que da la novatez de ser un entrenador sin experiencia en este tipo de cosas. Pensando en Hungría, por ejemplo. Yo espero que no se hagan fórmulas diferentes en la portería. De que no se agarre el partido para darle ritmo a alguno. Sino que se escojan los mejores y que se vaya a hacer un papel decoroso, ¿no? O sea, que no empiecen a agarrar el equipo y lo rotemos tanto para determinar quién es banca de la banca. O quién del todo no, ¿verdad? Porque si las conclusiones de esta Giro Europa es para ver quién del todo no. Cuando yo creo que ya muchos lo tenemos claro. Pero para ver quién queda afuera del Mundial y no quién queda adentro. Ese es el detalle. ¿Para qué se están sirviendo estos partidos? Porque se están sirviendo para descartar. Para el de mañana es muy poco. Y no para incluir. Ese es el detalle. El de mañana sirve muy poco. Del último año, solo dos victorias. Imagínese. Una, a Islas Faroe y el otro rival no lo tengo claro. Con un técnico interino. Y dice Alex que el viernes... O sea, está fácil. Este un día, el viernes, perdió con Luxemburgo. Sí, Luxemburgo. Sí, sí, sí. En el último año, dos victorias en el último año. Y a Islas Faroe es una de ellas. Un técnico interino. A ver, pero ahí sí hubiera dado yo chance a Dani Carvajal, si lo que quiero es verlo. Por ejemplo, y no lo meto, y no lo pongo en el paredón. Ni siquiera. Yo, oiga, en un partido donde tengo que pagar, yo voy para sacarle provecho, ¿no? No para... No, pero por eso estoy diciendo. Esto es el pago de la novatez y de la inexperiencia. Ahí es donde la pregunta que hace Daniel yo creo que es muy válida. ¿Con quiénes rodean a Óscar Ramírez? ¿Tienen más experiencia o menos experiencia que él? Pareciera que menos experiencia aún. Aunque Marín puede tener más experiencia, ¿verdad? Pero yo creo que se ocupa alguien con mucha más espuela que por lo menos le pueda hablar y decirle, mira, Óscar, para partidos como estos tenés que hacer cosas así. Porque yo creo que la experiencia, como dice un... El refrán de Miguel Cortés, no se compra en la pulpería. No, no se gana. Bueno, sí, se gana yendo a llevarse este tipo de golpes. Lo que yo espero es que este golpe del sábado sea la experiencia tal que no lo volvamos a ver en el futuro próximo, ¿verdad? Sí. Yo les decía, o sea, el 5-0 puede que con esos cambios no se hubiera evitado. Pero yo creo que si Óscar Ramírez no hubiera tomado esos riesgos, hoy no estaríamos criticando eso. ¿Verdad? Él se hubiera curado. Él hubiera dicho... No, yo se estaría criticando. Esto fue todo. Estuviéramos criticando el trabajo de los jugadores si no hubiera tomado esas decisiones. Pero hoy, hoy el resultado, pero por decisiones de él. Y entonces hoy la crítica es a él. Si él hubiera tomado otras decisiones, no estaría en duda. Yo veo el cierre de la hexagonal de Costa Rica, que fue un cierre a la baja de esa hexagonal. No tuvimos una hexagonal a la alta, fue una hexagonal que cerramos mal. Después del partido contra Estados Unidos, al que le ganamos bien, jugando muy bien. Después de eso, los juegos que enfrentamos no fueron juegos buenos contra México. No nos vimos bien. Terminamos empatando, pero no nos vimos bien contra Honduras. No nos vimos bien acá en el Estadio Nacional. Terminamos apenas empatando. Y contra Panamá vamos y perdemos a Ciudad de Panamá, donde la pérdida, la maquilló, que todo el mundo estaba feliz de que Panamá hubiese clasificado al Mundial, ¿verdad? Se pusieron las camisetas de Panamá y llegó el fantasma. Sí, sí, pero eso como que opacó que el partido no fue bueno de la selección de Costa Rica. El año no ha sido bueno para la selección, Pablo. Vea la Copa Centroamericana en enero. La Copa Oro en junio. Y estamos felices de que haya clasificado, por supuesto, pero también hay una responsabilidad. La responsabilidad es ver más allá de la clasificación y más allá de la alegría que da estar en una Copa del Mundo. Es ver esto, que no es lo popular, porque podríamos quedarnos con lo popular. Y lo popular es decir, mira, qué bueno, estamos en el Mundial, no pasa nada, no me tienen 5 a 0. Pero eso es apenas el primer fogueo después de cara al Mundial. Vamos a cerrar con un rendimiento. Faltan 5 fogueos más. Inferior al 50% este año. Un rendimiento que no supera el 50% en el 2017, hablando de la selección. Por eso, y podemos irnos diciendo, mira, faltan un montón. ¿Qué esperaba la victoria? ¿Contra España? ¿Ustedes esperaban la victoria? No, no esperaba la victoria. ¿Ustedes esperaban un empate? Uno puede perder. Pero es que por eso les decía que el resultado, tal vez, era la derrota, digamos, que anunciada. Pero la forma en la que se cae y las decisiones que toma Oscar Ramírez es lo que a uno le dejan las dudas. Y la crítica va directamente al cuerpo técnico, yo lo decía. ¿No es que le dices la pregunta? Porque usted dijo que para mí no significa nada el 5 a 0. O sea, obvio que a nadie le gusta que le metan 5. A nadie le gusta que le metan 5. A nadie. Pero para usted no pasa nada. Discúlpeme, pero con el equipo que presentó en la cancha, desde que uno vio la formación uno sabía que no, que el nivel de subadores no. ¿Por qué? ¿A quién teníamos en la cancha? Dice, usted tiene la alineación. Sí, ¿a quién? Aquí la tengo. ¿A quién teníamos en la cancha? Se la voy a leer. Dani Carvajal. Bueno, no, aquí no la tengo. Bueno, Dani Carvajal, Francisco Calvo, Kendall Watson, Oscar Duarte. Eso es lo que tenemos en la cancha. Cristian Gamboa, Brian Oviedo, Jason Tejeda, Celso, Marco Ureña, Cristian Bolaños y Joan Venegas. ¿A quién tenemos en la cancha? Y de esos, la mayoría estarán en el Mundial. ¿Sí? Si no es que todos los que están en esa lista que veo a Daniel. ¿A quién teníamos en la cancha? No era un equipo novato. No, vuelvo y lo repito. O sea, de eso que usted me mencionó, hay cuatro o cinco que no juegan. Fuera forma, ¿qué es Naguazo? Un desconocido en el partido. No es ni la sombra, el jugador que hemos visto es toda la eliminatoria. También toma en cuenta rendimientos. Es que Daniel ahora y tira y tira y tira y tira. Rendimiento, Daniel. Esto es un tema de rendimiento. Y se vio un buen equipo que nos pasó por encima. Y esos que están fuera forma. ¿A quién teníamos en la cancha? Calvo desconocido. De Kendall Watson, desconocidísimo. Celso, ni en dúo, ya el capitán. O sea, entonces cuando existe un equipo que no anda, y con un equipo superior, por supuesto, que te pasa por encima. Y tenemos que aceptarlo entonces. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Por dicha no es el primer partido del Mundial, ni el último. Por dicha. Por dicha. Usted se sentó el sábado luego del partido y todo lo que decía Óscar Ramírez, usted le aplaudía al macho. Todo. Qué bien el macho, seguro decía Javier. Yo no soy como usted, tal destructivo. Ya terminó el Mundial. Sí, ya terminó el Mundial. Hay situaciones que yo no entiendo. No ha terminado. Históricamente que nos va mal en los partidos antes de los Mundiales. Eso qué, eso qué. Entonces tenemos que aceptar que como vamos para Rusia, vamos a perder. Y para Brasil no fue así. Vamos a perder. Y no yo, ¿cómo cambió el equipo? Después de todos los errores se cometió. Lo otro que siempre se habla, que lo importante es el Mundial. Y antes no importa. Antes no importa. Lo que pase, no importa. Lo importante es el Mundial. Nada más. Eso es. Yo creo que nos dieron el sábado una dosis de Ubicatex en el sentido de que yo desgraciadamente veo esto como una realidad de nuestra selección. Esa selección que en el 2017 ha sido una selección de altibajos enormes. Es una selección que si hoy fuera el Mundial, esa sería nuestra realidad en la Copa del Mundo. Y gracias a Dios el Mundial, sí, como dice Javier, no es ahora. Lo que pasa es que ahora hay que señalar todo esto. Claro. Como se ha señalado desde la Copa Oro, cuando todo el mundo celebró que Estados Unidos nos pasara por encima en ese partido para luego ir a ganarle. Entonces, si usted no puede preparar un año para ir a ganarle a Estados Unidos, bien. No, no. Digamos. Una selección de altibajos, una selección de no buena en el 2017 que esperamos cambie. Con este resultado del martes variará algo. Debe. No, no. En la percepción de la selección no varía el resultado que vaya a tener mañana. Para nada. No, no, no. Y lo difícil es la constancia, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que conformarnos con el tema de la inestabilidad que sea normal? ¿Verdad? Es que, qué dicha que hicimos un partido malo, pero no en el... No, no, no. Es que siempre deberíamos de mantener una curva de rendimiento. Si no es ascendente, por lo menos de mantenernos. Pero es que nosotros hemos sido una selección de altibajos. Pero no podemos ser permisivos, Harry, que en el sentido de decir, no, no, está bien que perdamos 5 a 0. Y después vamos y ganamos. Y después volvemos a perder 4 a 0. Y después, no, no, no. O como era España, entonces perdemos. No, no, no. Si vamos y hemos construido un prestigio a nivel mundial, porque hay que decirlo, a nivel mundial, tenemos que intentar mantener una curva de rendimiento que vuelvo a lo mismo. Debe ser constante. O por lo menos que se suceda. ¿Cómo mantenemos esa curva de rendimiento? Eso es el reto, ¿no? Si los jugadores están en forma de curva de su rendimiento también. Es decir, nos damos cuenta que llegan los jugadores a veces muy bien y a veces en la calle, y otras veces muy bien y otras veces en la calle. Pareciera que es una montaña rusa de emociones esa selección. Y entonces esperemos que el mundial nos tome en la parte más alta. Exacto. Porque si nos toma la parte más baja, nos va a ir como el sábado, ¿verdad? Se termina como un rifle que dispara, ¿verdad? A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, y entonces uno no sabe con qué cuenta. De ahí es donde uno siente que la necesidad del que el entrenador ponga orden. Una selección no puede ser tan inconstante. Exacto. Entonces el entrenador, el seleccionador nacional, que ese es su nombre, tiene que poner orden y decir, aquí estoy de acuerdo, vamos a ver, voy a darles hoy la razón. Aquí viene el más bueno. Eso es. Aunque se llame Pablo, y es el que anda en mejor rendimiento, ese es el que tiene que jugar hoy. Pero eso no va a pasar, eso lo sabemos que no va a pasar, ¿verdad? Primero el argumento de los pocos días de trabajo, porque si un jugador, aunque sea clave el equipo, no anda bien. Y usted ha demostrado, debe ir, porque la selección tiene pocos días para trabajar. Lo de Joja Menegas a mí me parece que es lamentable. Joja Menegas juega bien un día y cinco partidos mal. Y ya hablando de nombres específicos, a mí me parece que hay jugadores que están en la salida de su carrera que podrán hacer buenos partidos, pero no esperemos constancia en esos buenos partidos, ¿verdad? No esperemos constancia en partidos de la selección de Costa Rica si hay jugadores que ya van de salida y que son tan inconstantes. Y no necesariamente salida de edad, porque ojo, lo dejo. El rendimiento, el rendimiento. En fútbol. Ojo lo de Yeltsin. En fútbol. Yeltsin Tejeda es otro caso. El hueá muy poco, su equipo, últimamente les están dando más minutos. Qué bien, que le fue en Brasil 2014, pero en los últimos tres años, ¿qué? Le dan oportunidad, pero le dan oportunidad. Ya le dieron, ya. A Yeltsin lo único que le recuerdo el sábado es estar abrazado con Isco. Eso es lo que le recuerdo. Que ya no más. Pare ya, le dice. La perrita. Estaba mareado. Y si no se fue a la cancha, uno va y se le acerca. Pero entonces, el grupo está tan cerrado por parte de los jugadores. Es entonces, que los jugadores no quieren aceptar más hombres. Porque si llegan más, el premio se tiene que dividir entre más. Es que recordemos que ya ahora las cosas van cambiando. Y todo es producto también de Oscar Ramírez. Ya ahora la situación cambia. Ya ustedes, digamos, a nosotros nos ofrecieron 100 colones de premio. Y entonces lo dividimos 25, 25, 30 y 20. Y así fue como que llegamos a un acuerdo, ¿verdad? De los 100 colones. Y resulta que dicen... Dice alguien externo, no. Ahora queremos incluir un quinto panelista. O dos más. Que se va a sentar a la par de Rodolfo. Y otro que se va a sentar a la par de Harvick. ¿Tienen premio? Sí, van a tener premio. ¿Y de dónde sale? De los mismos 100 que tienen ustedes. Entonces vamos a tener que negociarlo de nuevo. A ver. Entonces usted se va a dejar 20. Usted 20. Yo 25. Y usted 15. Y van a salir felices. Sí. ¿No? No. Ahí es donde estamos diciendo. Y ahora sí, veamos la cosa integral. Más gente a la selección implica más división del premio. Y entonces... Pero para que se tiene el grupo... Sí, pero ahí es donde uno se amaba con los pantalones. Pero ha pasado en muchos procesos. En Italia 90, ¿se acuerda? De Pastor, ¿no? No fue al Mundial. Que llega y clasifica a Costa Rica y al final no fue al Mundial. Sí, pero en esos tiempos los jugadores no tenían todo lo que tienen ahora. Todo lo que tienen ahora. Claro. Pero sí, sí, lo entiendo. Pero es que si vamos con esa mentalidad ya vamos perdiendo 5-0, Pablo. ¿Qué fue lo que nos pasó el sábado? Por eso, por eso. Por eso, pero si seguimos con esa mentalidad vamos a seguir así. Pueden cerrar el grupo con rendimiento futbolístico. Hay que cambiar eso. Ahí es donde lo tienen que cerrar. Sacando buen rendimiento, jugando bien. Van los que perdieron ahora. Pero es que si están jugando mal, tienen que haber cambios. Van los que estén mejor y no los que me ayudaron antes. O los que me caen bien. Por la historia aquí van los que me llevaron. Y en los últimos cuatro Mundiales ha sido igual. No se ha metido nadie. Si fuera de la lista, salvo por el Pechero Rodríguez, digamos que el único caso excepcional, los mismos son los que fueron a la eliminatoria. Bien o mal, van Tumbo Martínez, un partido y fuera del Mundial. El primero ante Alemania. Podría decirle más nombres. Juan Chop fue al Mundial. Fonseca. Todos los que hicieron la eliminatoria normalmente terminan en el Mundial. El grupo está cerrado. Cuesta mucho. No recuerdo en ninguno otro que se haya metido tres, digamos tres. No, no, si hay algunos casos. Mauricio Wright, por ejemplo. Mauricio Wright se mete al Mundial de Corea-Japón y es titular en Corea-Japón. Y en la eliminatoria prácticamente no estuvo. Pero si mal no recuerdo, estaba jugando afuera. Y tenía buen nivel. Así estaba jugando afuera. Y lo llama por su nivel. Y el que estaba en el lugar, bueno, fue el mismo. Que también subió Jervis en el Mundial. Winston también. Hagamos una pausa y después del corte usted opina. ¿Les parece? Después del corte vienen ustedes a opinar. Lo importante es el Mundial, acuérdese, Pablo. Sí, pues. Acuérdese. Chao, volvemos. Voy a apuntarlo.